...es el CD que estabas buscando. Seguramente no buscaste debajo del asiento. Se acabó el tiempo. Estamos de regreso. Más de la cuarta marca la quinta etapa de... De nuevo en la mañana por La Mega. Son las 7 y 3 minutos. Continuamos de nuevo en la mañana por acá por La Mega. Mira, hay otro detalle por aquí interesante. Dice que las letras del Q duro suelen ser muy básicas. ¿Y dónde sacan ese letro? ¡Pero por favor! ¡Qué quinsuto! ¡Por favor! ¡Dios santo! Con la mano arriba, otra en la cintura, da media vuelta, danza Q duro. Exactamente. Y en su inmensa mayoría están cantadas en portugués. También es fácil encontrar canciones con fragmentos cantados en lenguas originarias de Angola. Como por ejemplo, El Quimbundo. Don't Stop. Que hablamos aquí en cabina cuando estamos fuera al aire. Música para mis oídos. Continúa. Se trata de un estilo que hace furor en su país natal, así como Portugal. Donde es fácil escuchar las pistas de baile. Ajá. Actualmente destaca Buracas Son Sistema. Buracas Son Sistema. Que lo vamos a tener en la semana que viene. Gloria Ramona Estefan. Perdón. Que es un grupo con cierta revelancia en el género musical y define su estilo musical dentro de lo que llama... Sin duda alguna. ...Cuduro progresivo. Cuduro. Y Cuduro significa en su idioma original... Lo duro. Exactamente. Y la frase proviene de Angola, que rima con cola. Exactamente, proviene de Angola, el Cuduro. Sí. Ahí está la razón, bueno. Nosotros vamos a desarrollar el Cuduro electrónico. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar en eso. Ya estamos en contacto con Maserati 2 litros. Sí, señor. No nos hemos convencido mucho con las letras. De hecho, existe un Cuduropedia, que es una enciclopedia que ustedes pueden acceder a internet. Con 700 videos de Cuduro. Voy a empezar a ver el primero, permiso. Sí, señor. Tuitealos, tuitealos uno por uno. Tuitealos uno por uno. Bien, continuamos con el programa. Son ya las 7 y 4 minutos. Suficiente Cuduro por el programa de hoy. Oye, quería comentarles sobre... Estaba hablando sobre el premio Oscar. Oscar, dicen, aseguran los expertos en la materia, que Nelson Bocaranda ya sabe quién va a ganar el Oscar a la mejor película. Eso es imposible. Ya Bocaranda sabe. Ya Bocaranda sabe. El premio se llevó. Ya Bocaranda sabe quién va a ganar el Oscar a la mejor película. Eso es imposible. Qué bárbaro, qué bien dateado está Bocaranda, Dios mío. No, no, no. No puede ser. Por el amor de Dios. La gente hoy día en la mañana, a la gente, a los muchachos estos, a los periodiqueros, los que ven en el semáforo. Exactamente, sí. En el semáforo. La gente le dice, no, no, no me dejeses, dame un Bocaranda. Bocaranda, nadie está más informado que Nelson Bocaranda. De hecho, yo creo que... Estás diciendo que el día de los Oscars, los que van a entregar, los que van a venir el sobre, en lugar del sobre, van a estar con un celular viendo los tuits de Bocaranda. Con toda seguridad, con toda seguridad, además del día anterior, del día anterior, porque ya Bocaranda sabe. No, que el día anterior, del año pasado. Ya Bocaranda sabe, desde el año pasado él sabe. Sí. Hay una aplicación en Twitter en la cual tú te sigues a ti mismo con una cuenta Espejo y ella tuitea el día de hoy lo que tú tuiteaste, un día como hoy, pero el año pasado. No puede ser. Yo me di un follow. Ah, mira. No es que insoportable estaba. Hace un año yo no me toleraba. No me soporto. No, hace un año. Un follow. Hoy me quiero burtivo. ¿Se bloqueaste? Mira, piensa una cosa. La desinformación dejó muy mal parado a Andrés. Muy mal parado a Andrés. La desinformación dejó muy mal parado a Andrés. Andrés está como aquellas canciones de Fernando Carrillo. No pega una. Sí, no pega una. Así, así. Ya recuerdan que Fernando Carrillo cantaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, yo lo vi. Reducir el programa dando y dando a un solo dando. Un solo dando. Así de corta es. Así de corta es. Pongan ustedes esta noche para que vean. No, no. En Venezuela de televisión. Dando. Porque es muy corta la semana. No hay tiempo para otro dando. Oye, no consigo. Fernando Carrillo se desnuda. Busca, busca. Es tan corta esta semana. Es tan corta esta semana. Ajá. Que benefición. No te veo de pie, Guillermo. ¿Para qué? Mano en el pecho. No, tengo que ir ahora. Ok. Esta semana es tan corta. Oye, veo que hay como una cierta rebeldía ahí con el canal. No, es que el personaje que tengo que hacer hoy es de piraña. Y bueno. ¿Pero va a salir o no va a salir? Sí, claro. Tiene que salir. Tiene que salir. Es la parodia de Natalia del Mar. Ah, de Natalia del Mar. O sea, que sí va a salir. Soy el malo. Ok. Benevisión. Ajá. No te veo de pie. No, tampoco. No lo voy a hacer ahora. Esta semana es tan corta que a Benevisión se le juntó arma mortal del domingo pasado con arma mortal de este domingo, lo que significa que tendremos para el domingo próximo doble tanda de arma mortal. O sea, la misma película dos veces. Una vez tras otra. Termina arma mortal y comienza de nuevo arma mortal. Pero si hay cuatro. Hay doble tanda de arma mortal. Está arma mortal de 1, 2, 3 y 4. Sí, pero no es la cosa. La gente no se sabe. Además, Benevisión va a transmitir los Oscars. Esa, esa, esa. Bueno, no sé. Mira, conseguí un tema de Fernando Carrillo. Ah, sí. Un bonito objeto de tu parte, defender el canal. Me da un poco de miedo, un poco de temor. Pero de cualquier manera, de todas formas. Sugerir que lo pongamos el tema. Deberías reservarlo para cuando estés. No me va bien defendiéndolo, me sale mal siempre, sí. Fíjate. Tengo el Fernando Carrillo. Dime, Miguel. Tengo el Fernando Carrillo. Ah, vamos a escucharlo, claro. Este, quiero advertir a las personas con sensibilidad elevada. No, no, estoy hablando en serio. En serio, no, 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 no. Esto no estaba preparado. Esto es Fernando Carrillo, con todo el cariño, cantando un tema que se llama If You're Gone, en un TweetCamp que él dio. Amarren a Luis. Y dice. Amarren a Luis. Amarren a Luis. Amarren a Luis. Ok, ok, está bien, está bien, está bien ¿Vas a confesar? ¿No vas a confesar? ¿Dónde estuviste estos noches? ¿No vas a hablar? Sigo, pues No, 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 no ¿Y por qué fue que cerraron la mega? Bueno, ok, ok, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar? Vamos a poner la tegrisa de oriente, ¿qué te pasa? Vamos a... Vamos a hacer una cosa, vamos a colocar la versión original La versión original, no, el tema, la grabación original de esa canción Que Fernando Carrillo intentó destrozar Pertenece al grupo Matchbox 20, se llama If You're Gone 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10